El pino limón es una de las plantas que más se seca en el mundo de la naturaleza. Por eso en este video te traigo tres consejos para evitar que esto suceda. Científicamente, Cupressus macrocarpa. Y hay dos variedades, una enana que no alcanza los 3 metros y una más alta que supera los 6 metros. Es común que al poco tiempo comienza a secarse y ponerse amarilla. Para evitar eso, el primer consejo es que no las pongas al sol directo, siempre plantada semi-sombra. Sus hojas comienzan a secarse cuando les falta agua. Por eso el segundo punto es el riego, que el sustrato debe estar casi siempre húmedo. El tercer punto son las enfermedades. Tanto los ácaros como los hongos, especialmente, pueden acabar con esta planta. Para prevenirlos, te recomiendo que agregues unas gotas de vinagre en un rociador con agua y la rocies cada 15 días para evitar justamente esas enfermedades. Al ser una planta acidófila, podés echar unas gotitas de vinagre de sustrato para que el pH sea el adecuado. Si la tenés o tuviste esta planta, déjala en los comentarios aportando tu experiencia.